Besos por Navidad ya puede verse, además de oírse. El trabajo de Guillermo Chapa ha dado un gran resultado y el Centro Histórico de Teruel se va a llenar de besos durante las fiestas. La canción de David Sancho es ya un villancico que está sonando incluso fuera de Teruel. Espero que cale en Teruel como está calando fuera de Teruel. Anoche estaba yo en Calatayuz y me hablaban de esta magnífica campaña que habían visto a través ya de los medios de comunicación y hasta me daban la enhorabuena, siendo más una iniciativa de la Asociación de Comerciantes que no es una iniciativa municipal. Pero al final todo lo que se hace en Teruel tiene repercusión fuera y yo creo que por esto nos tenemos que alegrar, nos tenemos que felicitar y decirle a la asociación y a otras que trabajen en esa línea de ideas originales en estos tiempos de crisis donde todo hablamos recortes, 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 que venga alguien y nos diga con imaginación, también se pueden hacer cosas, es muy importante. Me invitar a participar a todos los ciudadanos de la ciudad de Teruel a que participen, salgan, compren y en el comercio de proximidad. Esto reinvierte en que el comerciante los impuestos los paga en Teruel. El ayuntamiento a su vez reinvierte ese dinero en servicios y mejoras para Teruel. Entonces es un poco mentalizar a todos los ciudadanos de Teruel que compren en los comercios de cercanías, de proximidad y todo esto sería redunda en un beneficio para todos. Canales nacionales ya se han interesado por el tema e incluso la BBC ha llamado a la gerencia del Centro Comercial Abierto ya que la canción tiene una versión en inglés. El realizador Guillermo Chapa ha sido el encargado de dar forma a la canción que compuso y que canta David Sancho. Yo creo que es una idea que ha nacido un poco del sentimiento este que yo tengo de Teruel, de venir con ese cariño, de esa proximidad de la gente y recibir eso. Es una cosa que yo devuelvo a los turolenses, ¿no? Que yo paso mucho tiempo fuera, vengo y recibo esto. Es una canción que viene con ese sentimiento. Y el vídeo yo creo que es muy fiel a lo que la canción estaba pensada. Y la campaña yo creo que viene más reforzando esta idea. Retratar la vida del día a día turolense y la vida que dan los comercios a una mañana, sobre todo en estas fechas, en el centro histórico, y contarlo utilizando a David Sancho de vehículo para que viesen todo eso, ya que David se está convirtiendo en un símbolo más de la ciudad. Y vaya, yo de las cosas creo que lo hemos conseguido, más o menos, bueno, eso ya lo diréis vosotros. Y otra de las cosas que creo que puede venir muy bien al hilo de la dimensión que está tomando la campaña, aparte del vídeo en inglés que vamos a hacer, es que creo que siendo un vídeo que no deja de tener una esencia muy turolense, también es un vídeo muy exportable. La idea es original y novedosa. Otras ciudades se están interesando por el desarrollo de esta campaña. Desde el Centro Comercial Abierto entienden que no a todo el mundo tiene por qué gustarle. Pero también están comprobando que en la mayoría el proyecto provoca sonrisa. La gente tiene muchas ganas de recibir buenas noticias, de dejarse atrás ya de tanto mal rollo, de tanta anuncia negativa, y la verdad es que a nosotros nos gustaría que esto tuviera continuidad después de la Navidad. Pero por lo menos lo vamos a intentar en estas fechas, que yo creo que estas fechas son muy acordes para esto, ¿no? Entonces, no te puedo asegurar seguramente que habrá gente que dirá que tontería y tal. Seguramente en las críticas vuestras de periodistas habrá gente que escriba alguna barbaridad también, que gilipollas somos, que tal. Pero bueno, nosotros estamos en la ciudad del amor, el beso para nosotros es un vehículo importante en ese sentido, y desde luego que vamos a seguir apostando y defendiendo esto. Pueden ver el vídeo en YouTube, en la página del Centro Comercial Abierto y en las redes sociales.